Ahora que estamos a solas y ya que nadie nos ve Si pudiera parar el tiempo, ponelo del revés Ponerlo del revés Dime en qué seas Quiero hacerte volver Atrapaste el misterio Y dame el oro que hay en ti Por culpa de la razón Casi perdí la emoción Llamas vienen hacia aquí Arde tu verdad Ahora que estamos a solas y ya que nadie nos ve Si pudiera parar el tiempo, ponelo del revés Ahora que estamos a solas y ya que nadie nos ve Si pudiera parar el tiempo, ponelo del revés Y ya que nadie nos ve